por qué te hola chicos que tal sean bienvenidos a un nuevo video de free fight yo quiero grabar un video y no me dejan estos sonidos que me cierran de casa 1, 2, 3 2, 3 3 3 hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video de punkmovil y les voy a estar enseñando todas las cosas que he conseguido apenas descargamos el juego hola chicos ahora vamos a echarnos una partida de free fight son una partida de free fight una partida de free fight y una partida de free fight hola cracks hola cracks hola cracks estoy haciendo un directo hola cracks 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 ¿Dónde van a caer? ¿Dónde van a caer? ¡Me voy a caer, güey! ¿Dónde van a caer? ¿Aguarra la M60 dorada? No, no la tiene. Yo sí la tengo. No, no, no. Yo sí la tengo. Yo me la tengo aquí. Hola, Cracks. Mi nombre es Ted Donato. Y voy a caer un poquito por primera vez, perro. Mi nombre es Ted Donato. Y este es mi segundo canal de Free Fire. Ay, no, 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 no. Ayuda. Nadie, ayúdame. Ayúdame, desmaye. ¡Gracias! 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 ¡Está sirviendo grabador! Además lo legendary lámps un prazo que es verde el tío que no tienes que decir todo el web carajo no reviento pinta a la cama carajo no reviento Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita voy a poder regresar. Buenas noches. 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 Buenas noches.